¿Trabajabas en una granja antes de esto? De un comienzo humilde a la grandeza. Te llevas bien con la gente común. Lo dices con desdén o aprobación, majestad. ¿Acaso esto no es mejor que trabajar en los campos? Esta vida tiene sus ventajas. En el fondo somos dos chicos de pueblo. Entonces, ¿por qué hay tanta maldad en tu corazón? Qué buena cosecha, Kung Lao. Sí. Es una bendición, Riden. ¿Preferirías morir de hambre? No, no, claro que no. Pero hemos trabajado en estos campos desde que éramos niños. En 40 años seguiremos aquí, encorvados y débiles como el viejo güey. Desde que te conozco, tu sueño siempre fue abandonar Penjando. ¿Por qué no puedes ser feliz aquí? Nuestros ancestros lucharon en grandes guerras. Murieron con honor y gloria. Se contarán historias sobre nuestras grandes aventuras por generaciones. Quizá no sea glorioso, pero lo que hacemos beneficia a la aldea. Lo sé, pero ¿está mal querer algo de emoción? Si eso es lo que quieres, sugiero que apostemos. Una cena con la señora Bo esta noche. El último en llenar el carro paga. ¿Trabajas más rápido que yo? ¿Desde cuándo? Acepto, Riden. ¡Acepto, Riden! ¡Acepto, Riden! ¡Acepto, Riden! Gracias por ver el video